Ah, 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 ah Bienvenidos al canal, soy Melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el trofeo llamado Un Buen Meneo Para conseguirlo tenemos que completar el minijuego del sexo que se encuentra al principio del juego Justo después de matar a la Hydra y antes de llegar a las puertas de Atenas Tenemos que activar una serie de botones en el orden que nos aparezcan Y conseguiremos el trofeo fácilmente como vais a ver a continuación Espero que el vídeo os ayude, like si os gusta, suscribiros para recibir este tipo de contenido Gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos enseguida en un nuevo vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!